Música Hace más de 15 años la Embajada de Canadá nos pidió hacer una exposición. Y a partir de entonces tuvo tanta respuesta con el turista que nos visita que se nos ocurrió seguir haciendo exposiciones con los artistas. Por ahora, hace 15 años, estamos trabajando nada más que con los artistas mendocinos. Bueno, lo consideramos importante porque es la expresión de las cosas que estamos viviendo de la época. Yo pienso que también es un solaz para el espíritu, cierta corriente del arte. En la empresa vimos que para el artista era muy importante tener un lugar donde pudiera ser visible todo lo que producía. Nos encontramos con la consagración de algunos, la lucha constante de otros. Pero una evolución siempre favorable en el arte. A veces se abren más salas, más gente se interesa por la pintura, por las esculturas. Además hemos descubierto que Mendoza es un semillero de talentos. 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 Mendoza es un semillero de talentos.